Música 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 ¿Qué será que de la guerra? ¿Será tu bola el mundo de la muerte? ¿Será que de la guerra? ¿Será tu bola el mundo de la muerte? La nota en la flota Las maravillas del mundo Las mujeres son la junta Las dotas en la chica Las vidas del gato Las flujas del gato Las parejas sin movil Ellos en la moto del inci Los más del universo No me lo veo juntos dios que sé la que sé la que sé la que sé la verdad que sé la que sé la que sé la batir � me combate que sé la que sé la que sé la batir que sé la que sé la backe que sé la verdad es la verdad de la senza me pone la aparte en vuelta cuay al tema ¡Suscríbete! 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 ¡Huefa, huefa, huefa! Mejor me fueron a llamadas, me dijeron papelitos, me esperaron una llamada, me dijeron papelitos Ay, bueno, si me entero, pero si me odian Ay, no, 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 no Es que fuera que nosotros somos gente, gente Desde que me olvidaba, dime por qué se tiene chocan poquito Desde que me olvidaba, dime por qué se tiene chocan poquito Ay, si me quieres, si me odian Ay, pero si me quieres, ay, yo si me odian Desde que me olvidaba Oye, su grupo ¿Qué será que mi cielo que tendrá, que te entrega el número 7? ¿Qué será que mi cielo que tendrá, que te entrega el número 7? ¿Qué será que será que no te da? Dime si bueno te sabe yo ya no ¿Qué será que será que no te da? Y ya tiene chocan poquito Dime si bueno te da? De que te entrega el número 8 Dime si ¿Cómo te da? De que te entrega el número 7? Dime si bueno te da? Dime si bueno te da? De que me dedicamos. Y ya tiene chocan poquito Y ya tiene chocan poquito Dime si bueno te da? Qué será, qué será que será que será que sea lo que tengamos Luz? Dime si bueno te da? No salto de brujo latino ¿Pues son las maravillas del mundo? Son las joyas para uno Fueras dos nasce millas La verdad han sido la vida siempre rounding ¡Suscríbete y activa la campanita!